Amigos, estamos ya con todos ustedes. Quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros, que pueden escribirnos al 720-63589 o llamarnos al 214-8401. Tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes en sus hogares, pues no solamente es para las mujeres, sino para la familia. Esto cuando se va presentando ciertas situaciones en las que se requieren de una cirugía, cuando hablamos de temas ginecológicos. Así que si tienen alguna consulta, pueden hacerla con toda confianza. Vamos a hablar de este tema con uno de los especialistas, que estoy segura. Ustedes lo van a ver y se van a animar a participar. Pues estamos junto al doctor Luciano Gutiérrez, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a nuestra salud. Muchísimas gracias, Karen. Un honor poder compartir con tu teleaudiencia unos minutos. Gracias por la invitación. Bien, gracias por acompañarnos. Pero también estamos con otra invitada que nos va a estar mostrando más adelante aquel equipamiento médico que se necesita y se requiere en casos de las últimas tecnologías en cuanto a cirugías. Estamos junto a Rosina López, quien es de parte de la empresa EGEDESA, vicepresidente comercial. ¿Cómo estás, Rosina? Gracias por acompañarnos. Un gusto estar contigo, Karen. Un gusto estar con la gente que nos ve a través de la tele. Estoy muy contenta y muy feliz de compartir con el doctor Gutiérrez esta experiencia con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues este es un diálogo más que una entrevista. Y ya lo conocen en casa también, así que pueden participar y comunicarse con nosotros. Pues vamos empezando con relación a la conceptualización de cuándo se requieren temas ginecológicos, una cirugía, doctor, además de tal vez de las nuevas tecnologías que se tienen hoy en día, la modernidad que por supuesto ha llegado a nuestro país y que se utiliza en el Centro Vida. Muchísimas gracias. Karen, permíteme en primer lugar agradecer y felicitar a GEDESA que nos ha apoyado en esta oportunidad porque Centro Vida siempre está buscando la mejor tecnología, lo mejor para los pacientes. En este momento en el mundo, excepto la cesárea, todo es por vía laparoscópica. Todo está operando por vía laparoscópica. Embarazo ectópico, por vía laparoscópica. Evidentemente cuando es precoce el embarazo ectópico se puede colocar una inyección, hincha muscular, y esto se absorbe por causa de evitarle una cirugía a la paciente. Pero las pacientes normalmente en nuestro medio van un poquito tarde, cuando están de nueve, diez semanas y no hay el bebé dentro de la tubulterina y está en la trompa o está en la cavidad pélvica. Por lo tanto es un embarazo fuera de lugar, es un embarazo ectópico. Bien, en la parte de histerectomía, tan lindo es mostrar ese útero. Es un error tan importante de la mujer. Así es. Que es el dormitorio donde hemos estado nosotros. Hemos estado nueve meses en ese dormitorio. Estaba muy linda, pero ¿qué pasa con el tiempo? Ese útero puede producir miomas y puede también producir un cáncer de cervix, cáncer de cuello uterino, que es muy frecuente en la mujer. Y aprovecho de dar un mensaje que siempre la paciente debe visitar a los quinecólogos por lo menos una vez al año y evitar estos dolores de cabeza, que es el cáncer de cuello uterino, que es lo más frecuente en este momento. Entonces, cuando el útero da problemas de sangrados en pacientes gorditos, hipertensas, el problema de la hiperplasia endometrial, cuando hay miomas uterinos, cuando hay dolor pélvico, la paciente se queja y es muy frecuente que la paciente se queje y dice doctor, me tienen que sacar la matriz, me tienen que sacar ese órgano tan importante. Muy bien, antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía un corte a nivel de la barriguita y se hacía una laparotomía y se sacábamos el útero y la paciente estaba sumamente dolorida. También se podía sacar por vía vaginal, duele menos, es mucho más confortable y la paciente estaba contenta. Pero lo último en este momento es la cirugía laparoscópica. Y en este aspecto también no me quiero robar la idea de mi hijo, porque mi hijo me dice, papá, ¿por qué no hacemos cirugía laparoscópica? No, le digo, se tardan dos, tres horas, es una barbaridad. Pero no sabes cómo es la recuperación, papá, me dice. Bueno, nos logramos hacer una cirugía laparoscópica en la clínica Talento, hace muchos años. Y nos quedamos sorprendidos cómo la paciente se recuperaba. Entonces hemos empezado a investigar y ahí hemos visto cuál era la mejor tecnología. Entonces hablamos con GEDESA, le decimos, por favor, si nos pueden conseguir esta pinza. Ojo, eso no es egoísmo, no es solamente para Centro Vida y para los pacientes de Centro Vida. También esto, tecnología, cuenta la clínica CEMES. También envío un saludo cordial a la clínica CEMES por el apoyo que nos están dando a nosotros. Y aquí te va a decir, Rosina, que nos hemos invitado porque estaba el doctor Jorge Rojasilva viendo la tecnología y hemos hecho una histerectomía, ¿en cuánto tiempo? Veinte minutos. Veinte minutos. Veinte minutos. Es decir, sacar el útero. Ya. Evidentemente, la preparación del quirófano, las cámaras, todo eso, como ustedes también aquí preparan las cámaras antes de la cirugía. Claro, necesita tiempo, ¿no? Lleva tiempo, ¿verdad? Pero veinte minutos hemos sacado el útero, ¿ya? Pero algo increíble. Entonces, ¿cómo no voy a compartir esta linda noticia con toda mi población, con toda la paz? Y yo decía, es un señor regalo para mis paseñas y no solamente para las paseñas, sino también para la gente de toda Bolivia. Que tenemos que recurrir siempre a la tecnología, buscar la mejor tecnología para nuestros pacientes, Karen. Doctor, pues tenemos en este momento la pinza, se las vamos a ir mostrando. Pero pues es importante que nuestros amigos en casa puedan tal vez ubicar cómo se realiza una cirugía laparoscópica. Pues escuchamos cirugía y todos le tenemos miedo, hay que ser sinceros. O sea, nos viene a nuestra mente el tema del corte, el tema de la recuperación. Nos han metido mil ideas con relación a los tipos de anestesia, por ejemplo. Y pues siempre tenemos ese temor. Pero sin embargo, nos decía, cuando es una cirugía abierta, pues sabemos que es un corte que va a tomar tiempo. Tanto durante la cirugía como el postoperatorio o la recuperación. Eso lo sabemos quienes alguna vez nos hemos tenido que someter a algún tipo de cirugía. E incluso en el tema de las cesáreas, por ejemplo. Pero ya en el tema de la laparoscopía, pues, ¿qué es lo que se realiza? ¿Cuántos cortes? ¿Cómo? ¿Qué tipo de anestesia se necesita, por ejemplo? Para la cirugía laparoscópica es, por mi cereptomía, anestesia general. Porque tenemos que inflar la barriguita para poder ver los órganos, los peritos. Pero hacemos tres puntos de 5 milímetros y de 10 milímetros. Mayormente no hay más problemas. La recuperación, como te voy a decir, es increíblemente... La paciente al día siguiente quiere irse a su casa. Y antes tiene que estar tres, cuatro días con sondas, sueros y demás. Entonces, esto también es un mensaje para las autoridades de salud. Para las cajas, que compren tecnología. En vez de tener un paciente internado tres, cuatro días, que nos faltan hospitales, nos faltan camas, vamos por la tecnología. Habíamos hablado contigo una vez de la incontinencia urinaria para el láser, por ejemplo, que también lo estábamos utilizando. Eso es muy importante porque la paciente se recupera o es ambulatoria y no estamos gastando mucho en salud. Lo importante es que vayamos buscando lo mejor para la paciente. Una paciente que, bueno, ya está muy de moda y en todas partes están operando la cirugía laparoscópica de la vesícula. Se opera y al día siguiente el paciente se va. Antes, ¿cuánto tiempo tenía que estar una paciente en un seguro o en una clínica privada? Cinco, seis, siete días tenían que estar. En cambio, con esta tecnología de la vía laparoscópica se opera y la paciente está yendo al día siguiente. Apéndice, es decir, todo ya se está operando por vía laparoscópica. Y aquí quiero aprovechar y enviar un saludo muy cordial también a parte de mi equipo que nos acompaña. Los anestesiólogos, el doctor Douglas Bravo, que es una eminencia, trabajan también con nosotros. Y todo mi equipo, yo muy feliz de estar aquí en esta linda ciudad. Rocina, pues tenemos la pinza en este momento. Vamos a mostrarles en casa y en sus hogares, pues, cómo, en qué consiste esta pinza. Es decir, pues, estos instrumentos y herramientas para realizar la cirugía laparoscópica. Pues, GEDESA se ha encargado de traer estas herramientas de trabajo médicas, este equipamiento médico para este tipo de cirugía. Coméntanos, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, GEDESA es una empresa que está a la vanguardia de la tecnología. Tiene 72 años en el mercado y siempre innovando para traer a la población equipos de última tecnología. Esta es la pinza, que es la encil, ¿sí? Esta viene con un conector y esta se conecta a un generador, ¿ok? Este generador nos permite enchufar a una corriente de 110 a 240, o sea que directamente a una corriente normal, y nos permite poder ingresar con nuestra pinza, hacer un corte y una coagulación, ¿no? Esta pinza tiene una rotación de 360 grados, ¿sí? Y nos cuida los tejidos. Eso es muy importante, Karen, en el momento de una cirugía. El cuidado al paciente, el darle seguridad a nuestro cirujano, y poder realizar un corte y una coagulación cuidando los tejidos laterales. Entonces, con esta tecnología hay un daño termal mínimo de hasta 2 milímetros. ¡Guau! Pues nos damos cuenta de que el uso también es sencillo, por así decirlo. Seguramente se necesita, por supuesto, el conocimiento necesario para ello, y pues de la manipulación, ¿no? Que es bastante importante. Por supuesto que sí. Con relación a la manipulación de la pinza. Pues, ¿todas son iguales, por ejemplo? Tenemos dos tipos de tecnología en un generador, que es la tecnología bipolar avanzada y también la energía ultrasonica, que es energía mecánica. Pero para términos correctos y fáciles de entender, porque de un paciente entendemos que no está familiarizado con esos conceptos, podemos nosotros garantizar con esta pinza una cirugía segura al paciente, en menos tiempo de recuperación y obviamente brindándole seguridad y que puede irse a casa prácticamente al día siguiente de una cirugía. Como menciona el doctor, una histerectomía en 20 minutos logra darle seguridad al paciente, seguridad al cirujano y obviamente aminorar los costos, ¿no? Eso es importante. Costos de cama, costos de medicamentos, ¿no? El uso del quirófano, seguramente que incluya también el equipamiento y todo aquello, ¿no? Así es. Pues cuando hablamos de seguridad, bastante necesaria. Por ejemplo, ha revolucionado mucho, Karen. El otro día estuvimos en una entrevista con Douglas. Están haciendo el donante del riñón. Bueno, va a donar el riñón, pero el postoperatorio después, el corte que tienen que hacer, también mucho dolor. Me toca ni donar el riñón, pero el postoperatorio que duele, lo que molesta. En cambio, están sacando el riñón por vía laparoscópica y el paciente que dona el riñón está en muy buenas condiciones y se va al día siguiente, está feliz de la vida. Eso está ayudando también para que los pacientes puedan mañana recuperarse mejor y los médicos del doctor Uri y el doctor Bravo están trabajando muy bien en la parte de la histerectomía por vía laparoscópica. En el caso de las suturas internas, por ejemplo, sabemos que en algunos casos se requieren, ¿no? Si es que estamos tal vez extirpando un órgano, nos imaginamos que eso va a requerir tal vez ciertos cierres, ciertas suturas. ¿Cómo funciona? En estos casos sacamos el útero y no necesitamos absolutamente nada. Eso sí, para cerrar la cúpula y demás necesitamos unos hilos y también ya le hemos pedido a Jereza unos hilos especiales que ahorran el tiempo. Son como unas escamitas. Se pasa el hilo y ya no retrocede el hilo. Entonces, el cirujano tracciona el hilo y ya no vuelve el hilo. Eso ya no hay que estar siendo nudos y demás. Claro. Estamos llegando a un top de 10 puntos en estas cirugías y espero que también muy pronto los hilos nos traigan a Jereza. Ahí está. Ahí está el pedido en vivo. Y totalmente en directo nuestra salud ya está anotado, está registrado, por si acaso. El tema de la coagulación también nos decía que de alguna forma nos ayuda, coadyuva en todo caso el procedimiento, ¿no? Sí, como les mencionaba, es súper importante el tema de la coagulación porque la pinza corta y coagula al mismo tiempo. Entonces, eso evita algunas hemorragias, evita algunas fugas y como les mencionaba, esto da seguridad al paciente porque nosotros tenemos un control sobre el tejido, ¿no? Entonces, esto va a dar seguridad y sobre todo confiabilidad de que va a tener una cirugía segura y no va a haber fugas, que eso le preocupa a mucha de la población, ¿no? Que haya alguna hemorragia, alguna herida que se pueda abrir después incluso de la cirugía porque se conocen casos de que después de la cirugía alguna herida se puede abrir. Esto garantiza que no va a ocurrir. Bien, tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si se puede realizar dos veces el mismo procedimiento, nos dice, sobre la paroscopía. Nos dice, muchísimas gracias por realizar su consulta, doctor. ¿Se puede realizar dos veces? Sí, seguro que sí. Hay una patología que es muy frecuente en ginecología es la endometriosis. A veces la paciente no cumple su tratamiento, entonces hay que volver a operar a esta paciente, a esta paciente porque no ha cumplido el tratamiento. No es por falla de la técnica, sino que hay patología como los quistes de ovario también. Es decir, se hace una cirugía a nivel del ovario, pero no es que está sanada la paciente de por vida y nunca más va a tener quiste de ovario. Existe la posibilidad de que este cuadro pueda residivar y tener que volver a operar. Se puede operar varias veces con una patología. Evidentemente, si hacemos una histerectomía y sacamos el útero, nunca más vamos a volver a operar. En el caso de apendicitis, bueno, la paciente operada de la apendicitis nunca más va a tener apendicitis. Pero en el caso del ovario, no. Podemos operarlo hoy día con un quiste, dejamos el ovario y ese ovario mañana puede volver a producir un quiste. Evidentemente hay que ser un cuidado de hormonas para que ese ovario no vuelva a producir los quistes. Perfecto. Damos lectura a la próxima pregunta. Aprovechen, por favor, que estamos con nuestro especialista 720-63589 para que realicen su uso de preguntas. Damos lectura a continuación. Nos dice, buenos días, felicidades por el programa. Tengo mucho dolor cuando me baja mi menstruación. Nos dice, quisiera saber, por favor, qué es esto. Tengo 33 años. ¿Podría ser algún problema de quistes? ¿Necesito una cirugía? Nos pregunta. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga por realizar su consulta, doctor. Hasta hace unos años no había equipos de ecografía que se podía detectar el problema de la paciente. Y en algunos casos todavía no sabemos cuál es la causa por el dolor pélvico que tiene la paciente. En esos casos se ha indicado la laparoscopía, entrar por el ombligo y ver qué está pasando en la parte de ginecología a nivel de genitales internos. Y muchas veces nos hemos llevado sorpresas. Nos encontramos con endometriosis que a veces no podemos diagnosticar por ecografía, sino simplemente por vía laparoscópica. Pues hemos visto la pinza. ¿En algún momento se necesita alguna especie de cámara también? ¿Existen pinzas con cámara? ¿Cómo funciona eso? Aparte, los ojos internos es una cámara. Sí, porque... Ah, ya, sí, porque... No se puede... El daño que haríamos a la paciente. Claro. Evidentemente por el ombligo, que es un lugar donde se hace una incisión de 10 milímetros, se introduce la cámara. Hay cámaras también de 5 milímetros, mucho más pequeñas, cuando ya sabemos que va a ser diagnóstico. Pero evidentemente tenemos la cámara que son los ojos del cirujano. Es decir, allá adentro son los ojos para poder ver y ver exactamente dónde está sangrando. Con una pequeña presión se controla el sangradito. Entonces, la verdad que es una tecnología 100% confiable. ¿En cuánto tiempo se puede terminar una cirugía, doctor? O sea... Depende muchas veces. ¿Y qué preparativos necesitamos o cómo necesitamos prepararnos para una cirugía laparoscópica? Lo que se hace de rutina, 12 horas, mejor, entre 8 a 12 horas de ayuno de la paciente. No debe comer absolutamente nada. Tiene que tener su valoración cardiológica, tus estudiantes de laboratorio, los preoperatorios. Y llegar al quirófano, normalmente son unos 10 a 15 minutos la preparación de las cámaras y demás para preparar a la paciente, poner a la paciente en posición ginecológica y luego se hace el procedimiento y la recuperación es fantástica. Perfecto. Rosina, ¿qué otros aspectos también son importantes y que, por supuesto, se brinda a la población con relación a equipamiento médico por parte de GEDESA? Bueno, nosotros tenemos diversidad de productos para tecnología, ¿no? Desde las suturas, la sutura mecánica que tenemos que es para cirugía abierta y para cirugía laparoscópica y también lo que estamos innovando ahora es con energía que nos permite que a través de estas pinzas podamos tener una cirugía confiable. Bien, nuestros amigos por ahí van a querer comunicarse, quieren saber un poquito más. Primero, pues vamos a ir cerrando con la recomendación de nuestro especialista. Adelante. Antes que me olvide, hay muchas pacientes, esto ya no es un secreto de Centro Vida, lo decimos en todos los canales, que no se han podido embarazar, que no pueden embarazarse, ¿ya? Y les han hecho fertilización in vitro y sin saber por qué no está embarazando la paciente. Entonces, en Centro Vida, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la histeroscopía para ver cómo está el colchoncito, cómo está la camita y en segunda parte entramos por el ombligo y nos hemos llevado una gran sorpresa de encontrar tuberculosis. Por lo tanto, a esa paciente le han hecho fertilización in vitro, ¿y por qué? Porque había tuberculosis, o sea, el colchoncito, la camita no está en buenas condiciones, las trompes malas condiciones por la tuberculosis. Y otra patología que es muy frecuente ver, la endometriosis, evidentemente un alto porcentaje da síntomas. La paciente está muy adolorida cuando le viene la menstruación, se queda en cama, no va al trabajo y demás. Pero hay también endometriosis que no da síntomas, que no da molestias. Entramos, vemos por la cámara y tomamos la muestra, hacemos una biopsia y es una endometriosis, es la causante por la cual no se puede embarazar. Entonces, para otro capítulo que es muy importante, que me habías pedido que hablemos de ese tema, que se ve en una próxima oportunidad, las pacientes que no se pueden embarazar, es muy importante lo que estamos haciendo y es el éxito que tenemos en Centro Vida. ¿Por qué no se está embarazando la señora? No es plantearle, señora, ¿sabe qué? Usted necesita una fertilización in vitro. Evidentemente, puede irle bien, pero muchas veces estamos viendo pacientes que se han hecho fertilización in vitro, se han hecho todos los tratamientos afuera inclusive, les hacemos la esteroscopía y la laparoscopía, se quedan embarazadas sin haber llegado a una fertilización in vitro. Evidentemente, hacemos muchas veces la laparoscopía y la esteroscopía, ¿sabe señora? No queda otra alternativa que tener que hacer una fertilización in vitro porque hay problemas a nivel de las trompas, en fin, mucha patología, pero ya una vez hecha una laparoscopía y una esteroscopía. Que nos va a ayudar con una especie de estudio también, ¿no? Sí, en nuestro medio todavía va a estar de tuberculosis. Eso es cierto y de verdad pues nos hemos dado cuenta de que en otros países sí se utiliza como una forma de poder realizar un estudio y más con ciertas patologías, como decíamos, con el tema de la endometriosis. Así que tenemos que estar pendientes a ello. Es un problema de salud que de verdad genera complicaciones irreversibles, quiero decirles. Así que nuestras amigas pongan atención, por favor, hoy en día tenemos estas opciones y pues podemos también nosotros acudir a ellas. Vamos a brindarles a continuación pues los datos de dónde y cómo podemos encontrar a nuestro especialista para empezar, doctor. Bueno, yo estoy en la calle Campos, esquina avenida 6 de agosto, en el edificio Tours, en el departamento 2A, y el teléfono del consultorio es 243-2671. Y nuevamente agradecer a Jereza por haber confiado, por haber hecho caso nosotros del pedido de la tecnología, pero tiene que haber empresas así como Jereza en el país que nos apoyen, no solamente a los médicos, sino esto indirectamente apoya a nuestra población que tanto queremos. Así es, con una mejor oferta, mayor oferta, por supuesto, para nuestros especialistas que vienen también a nuestra salud. Pues, Rocina, ha sido un gusto conocerte. Gracias por visitarnos. Y pues también para nuestros amigos, también nos siguen en este momento en clínicas, en hospitales, en salas de espera, especialistas que seguramente pues están tal vez enterando un poquito más acerca del equipamiento médico, cómo te encontramos o cómo podemos tal vez conocer un poquito más de precios, de absolutamente todos esos detalles que por supuesto se necesitan. Claro que sí, más bien muy agradecida de compartir con ustedes, con el doctor Luciano, con el Centro Vida, que nosotros hemos logrado conocernos, trabajar en equipo, y ver que la tecnología no es un gasto, es una inversión, y que nosotros tenemos que estar a la vanguardia, y no considerarnos un país de tercer mundo, más bien todo lo contrario, porque estamos a disposición de poder tener a la mano tecnología de punta, y nosotros estamos muy contentos de poder contar con el apoyo del doctor Luciano Gutiérrez y su Centro Vida, que nosotros hemos podido apreciar lo importante que es y el compromiso social que tiene con la población, y va de la mano de nuestra visión como empresa de poder traer tecnología a Bolivia. O sea que muy agradecida, y nosotros nos encontramos en la calle 14 de Calacoto, y tenemos dos puntos de venta que son el canal de Mi Salud, que se encuentra al frente de Multicine, y otra al frente del Café Vainilla en San Miguel.